¿Estás trabado y no podés salir? ¿Cómo resolver el puzzle de los libros en la biblioteca? ¡Ojo! ¡Spoiler del final del juego! Encontrarás este puzzle cuando tengas que buscar a nuestro último objetivo del juego, que no es otro que la persona que lidera a los antiguos en Bagdad. Cuando le estamos buscando, se esconderá en un lugar secreto de la biblioteca. Para poder acceder a él, tenemos que colocar una serie de libros que hemos conseguido antes en un orden concreto. Basin recita un poema en el que se menciona El océano color azul, el desierto color amarillo, la cobra color negro, la paloma color blanco. Por tanto, hay que colocar los libros en ese orden. Pero ojo, el truco está en que el orden ha de ser inverso. Es decir, empezando desde el pedestal, que está más a la izquierda, hay que poner el libro blanco, luego el negro, en el siguiente pedestal, luego el amarillo y luego el azul. Quizá esto sea referencia que en el árabe se escribe de derecha a izquierda. Si te gustó este video y quieres más, dejáte un like y suscribir.